hola hola a todas bienvenidas nuevamente un día más a este canal recuperando mis risas para las que no me conocen yo soy rosy si eres una chica nueva que nunca habías venido a un canal como este te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas allí en el botoncito rojo le piques a la campanita y actives las notificaciones para que youtube te notifique de que hemos creado un vídeo nuevo y así no te puedas perder ninguno de ellos en este canal hablamos de productos reseñas opiniones experiencias vividas a todo lo que tenga que ver con la salud capilar y sobre todo de los afros rizos crespos colochos chinos y muchísimas cosas más el día de hoy es viernes viernes de una nueva reseña en nuestro canal recuperando mis risos y el día de hoy le voy a hablar acerca de unos productos denominados orgánico estos productos que ustedes ven en pantalla en muchísimos países los hay y son de muy fácil acceso y sobre todo súper económico y algo muy muy pero muy aportador para todas ustedes es que son 98 por ciento naturales son unos productos que son a base de ingredientes totalmente naturales sus principales ingredientes son las frutas la miel de abeja y sobre todo te va a aportar muchísima nutrición en tu cabello es ideal para todo tipo de cabello y cada uno de ellos tiene un beneficio absoluto que te aportará muchísima nutrición hidratación en tu hebra capilar el día de hoy en particular te voy a hablar de estas dos hermosas mascarilla que tengo en el cabello son tratamientos profundo mascarilla capilar como tú la denomines en tu país esta es de aguacate como la pueden ver aguacate y miel huele totalmente riquísimo y esta otra que es de jasmin y jojoba vamos a hablar de cada una de ellas y los beneficios que tienen al comprar este tipo de mascarilla en particular me agradan muchísimo las dos son las que he probado y los beneficios han sido asombroso estoy totalmente enamorada de ella porque son buenas bonitas y baratas la llamo barata en comparación a otros tipos de productos que son orgánicos y que pueden valer alrededor al menos aquí en ecuador alrededor de 10 dólares en adelante esta mascarilla lo máximo que me costó fue aproximadamente 4 dólares con 99 centavos contiene específicamente 250 ml una cantidad razonable para utilizarla en nuestro cabello en este caso mi cabello como lo pueden ver es rizado o afro rizado como lo veas tú y miren todo lo que yo he gastado de esta crema me gusta la consistencia no es totalmente ligera pero tampoco un espesor acartonado por decirlo así esta es la textura que ustedes pueden ver la consistencia el olor es totalmente agradable el olor totalmente dulce fresco huele natural y es una de las mascarillas que me gustó en un principio por su nombre porque decía volumen express y como muchísimas de ustedes saben mi densidad capilar es baja y siempre me gusta crear este tipo de volumen cuando me doy una definición en el cabello es decir siempre estoy queriendo que tenga un poquito más de volumen y no un lamido de gato por decirlo de esa forma ustedes me entienden ahora esta mascarilla promete exclusivamente un volumen capilar ya que es hecha a base de estrato de jasmín orgánico y aceite de jojoba orgánica la tienes que utilizar de dos a tres minutos y enjuagar bien en tu cabello esta mascarilla la he utilizado muchísimo me agrada súper súper bien y me gusta cómo se maneja en el cabello esta huele específicamente así como a vainilla tiene un toque dulce y huele huele muy pero muy natural y si hablamos un poco de la de aguacate es tal como la están viendo aquí en pantalla esta tiene la forma del aguacate tal como le está haciendo allí y esta mascarilla es una mascarilla capilar reparadora express con miel y aguacate es una lujosa mascarilla capilar que está hecha con aceite de aguacate orgánico y miel orgánica para ayudar a restaurar el cabello desde la raíz hasta las puntas a tiempo así de que mejora la estructura la suavidad proporcionando un brillo intenso y atractivo la fórmula de uso como ya les expliqué es utilizarla de dos a tres minutos y enjuagar muy bien en el cabello tiene ingredientes totalmente naturales además de esto es una crema que contiene 250 ml es decir 18 puntos onzas es libre de crueldad animal muchísimos de estos productos no contiene parabenos no contiene siliconas y es apto para todo tipo de cabello esta la he probado un poco no tanto es la última que compré miren la consistencia de eso se trata el producto no se te va a vaciar así es bueno y recomendable utilizar siempre algún elemento para extraer el producto sea una paleta o una cuchara y así no lo contamines de una forma cada vez que te vas a bañar en la ducha lo bueno de estos productos es que tienen empaque totalmente simple me ha gustado esto porque es algo tan simple pequeñito que suficientemente lo podemos cargar en nuestra cartera llevar de viaje y todo eso obviamente siempre si vas a viajar con él trata de ponerle papel film o una cintita o algo porque no queremos que se riegue al al ser totalmente el material súper sencillo esta es de aguacate con miel esos son los ingredientes principales que tienen esta línea de cosméticos o de productos que es organic shop ellos también tienen lo que es línea corporal línea para el cabello línea facial y me me agrada muchísimo porque también compré algunos productos para la piel y la verdad los productos desde que tú te los aplica huelen súper natural para las chicas que están en ecuador estos productos los pueden encontrar en farmacia fideca exclusivamente son los que están vendiendo estos productos así que chicas si estabas en ecuador y no encontrabas un tratamiento para tu cabello totalmente asequible a tu bolsillo te recomiendo súper estas mascarillas si las quieres probar cabe recalcar chicas que son productos libres de siliconas libre para vino sin aromatizantes ni colorantes sintéticos sin polietileno ni conservantes sintéticos 98.67 por ciento naturales cada producto de ellos deben cumplir tres exigencias fundamentales una que debe ser un producto totalmente simple que combina ingredientes siempre es totalmente naturales que hagan fórmulas simple y eficaces como por decir un aguacate y miel es algo tan simple que nosotras mismas preparamos en casa además de esto que su empaque sea seguro y sobre todo muy pero muy fácil en cuanto a lo puro pues no quieren que su línea tenga preservantes ni siliconas ni parabenos ni aromatizantes sintéticos ni nada de eso tratan de que su producto sea lo más orgánico posible y es por eso que siempre preparan fórmulas naturales con ingredientes naturales con extractos y aceites certificados como ecológico algo que hay que agregar es que esta línea es una línea curly free no es testada en animales así que es algo muy agradable para muchísimas chicas y tiene el certificado aquí como lo pueden ver en este loguito verde tiene lo que es el certificado orgánico de sus ingredientes y también dice aquí que es avalado por cosmo natural así como ustedes pueden ver es un producto 100% aceptado por todos los tipos de cabello esta es mascarilla en particular tú la puedes aplicar en tu cabello y la dejas actuar de 2 a 3 minutos después de que te hayas aplicado tu shampoo y te va a funcionar súper bien bueno chicas tal como les he hablado este tipo de mascarilla la encuentran en muchísimos países así que vámonos directamente todas ustedes a google a buscar organic shop en el país donde te encuentras a ver si las consigues y que tan económicas son en el tuyo al menos aquí en ecuador valen prácticamente 5 dólares y en otros países he visto por ejemplo en españa vale cerca de 2 euros nada más en eeuu en amazon la encuentran en 3 dólares algo en 2 dólares con algo o hasta en 4 dólares dependiendo la persona que lo esté vendiendo también vi que lo venden en chile así abuelo de pájaro por decirlo así en la búsqueda que hice por la web si encuentro muchísimos más países donde los venden se los voy a dejar por aquí en pantalla para que ustedes los puedan ver eso es lo que le quería nombrar el día de hoy acerca de estos productos es una nueva reseña informativa para todos ustedes yo estoy encantada con cada uno de ellos el brillo que le deja especialmente al cabello me lo deja súper hidratado fácil para definir y es por eso que quise presentarle este tipo de productos a todas las chicas que me están viendo a través de esta pantalla y donde puedan ver este tipo de productos muchísimas veces nosotros nos engañamos y pensamos que lo que más vale es lo que mejor le hace a nuestro cabello y eso está algo muy alejado de la realidad si muy bien dice el dicho que lo barato sale caro pero hay que tener en cuenta que todos los productos que ustedes ven a través de las influencers o en las páginas web y aquí mismo en youtube deben percatarse que si en tu país un ejemplo este producto puede llegar a valer 5 dólares en el país original puede estar alrededor de 2 dólares o viceversa por lo menos en ecuador se están comercializando mucho los productos importados y cuando no son traídos directamente por un distribuidor autorizado pues los productos se encarecen muchísimos y todas ustedes saben de qué les estoy hablando incluso pasa en algunos otros países como en Colombia, en Perú y en muchísimos otros países donde son escasos los productos de cabellos rizados importados especialmente entonces se comienza el team reventa que esa que lo compres a un precio pasa por una persona y esto hace que el producto poco a poco se vaya encareciendo y tornando caro ¿por qué lo digo? porque muchos de los productos americanos yo compro directamente en Amazon hago traer al Ecuador por courier normalmente para mi uso y exclusivamente sé que los productos valen muchísimo menos hasta 3 y 4 veces menos de lo que lo venden aquí en Ecuador en algunas páginas en Instagram o en Facebook entonces es por eso que quiero decirles a las chicas que no se condicionen al usar un producto a escoger el producto más caro y todo ese tipo de cosas estas mascarillas como ustedes las pueden ver son americanas exactamente aquí detrás dice Made in USA y ya mismo lo vamos a pasar por acá para hacerle un paneo más cerca a cada uno de esos productos y ustedes los puedan ver esos son los tips y recomendaciones que el día de hoy les puedo dar acerca de estas mascarillas si tienes el cabello seco o maltratado si tus rizos no se definen muy bien si necesitas hidratación, nutrición si te da pereza preparar una mascarilla con aguacate y miel puedes optar por esta opción que la tienen aquí en el país y en muchísimos de los países que me están viendo mis hermosas quiero que me recomienden productos para probar así que me dejan en los comentarios por acá abajito para así poder buscar cada uno de esos productos y poderlos traer en el canal y mostrarle mi experiencia vivida cuando les traigo un producto o les hago una reseña siempre pienso en eso, siempre pienso en que mi cabello lo acepte en que su cabello pueda aceptarlo y manejarlo de una forma totalmente diferente si eres de la que compras un producto y el producto no te está funcionando simplemente me dejas en los comentarios o me sigues por Instagram arroba recuperando mis rizos y puedo ayudarte a cómo mezclar tu producto para que tengas una mejor aceptación de él no tiren sus tarros a la basura vuelvo y les digo una vez más si compraste un producto dale chance mínimo 4 semanas para que lo acepte y esto consiste en probar margen-error probar mezclar de una forma a otra y el producto seguramente le podrá sacar un mejor beneficio no se olviden hermosas que en Instagram tenemos un sorteo para las chicas que están en Colombia tenemos este sorteo que ven aquí que es una crema escala de un kilo con todos los gastos pagos hasta el lugar donde tú te encuentres así que ve a participar si eres de Colombia y me estás viendo a través de este video tienes chance hasta el 22 de septiembre para participar simplemente vas a ir a Instagram vas a seguirme vas a darle like a ese post a ese post y vas a dejar un comentario taggeando a una o dos o a las personas que tú quieras que le puedan interesar participar en ese sorteo esa es la primera noticia que ustedes siempre tienen y me van a escuchar diciéndole eso a lo largo de todo este mes hasta que llegue el 22 de septiembre y entre eso ya vamos a comenzar con otros países a ofrecerles este sorteo para que ustedes puedan participar y no se olviden que aquí siempre les vamos a compartir todo lo que nosotros vayamos recibiendo a través de YouTube muchísimas de ustedes que están viendo este video si eres de la que no espera la publicidad cuando sale y la saltas recuerda que si la dejas correr posiblemente esa mínima cantidad de un centavo o dos centavos o hasta cinco centavos porque es lo que pagan por la publicidad que tú ves simplemente si le das anular no nos van a reconocer absolutamente nada así que si ustedes quieren que nuestros sorteos sean muchísimos mejores que nos lleguen cheques muchísimo más seguido a través de YouTube por las publicidades que ustedes ven acá en esta franjita o la que ven al iniciar el video que le dan a omitir cuando ustedes le dan a omitir no recibimos ni un centavo así que eso es más o menos para que las chicas que desean colaborar o aportar a este canal a que sigamos creciendo en muchísimas cosas recuerden que también necesitamos tener nuestro estudio para tener las cosas muchísimo mejor muchísimas más luces que ustedes todos lo miren muy pero muy bonito y muy armonioso a pesar de eso a estas alturas de la vida estamos en donde estamos sin tanta aparatología externa costosa y ustedes lo saben así que les pido ese apoyo no olviden ver la publicidad que les salga las que quieran colaborar las que no pues ya saben le pueden dar omitir y no pasa absolutamente nada eso es para que lo tengan en cuenta de que ese es el dinerito que yo sigo ahorrando cada vez que llega para hacerle los sorteos para hacerles premios para regalarles a ustedes entre más centavitos nos lleguen los premios van a ser muchísimos mejor y los podemos compartir con todos los países así que espero verte en una próxima oportunidad espero que este video haya sido de tu agrado si es así no olvides dejarle un like picarle allí al botón de suscribirse antes de irte ¿por qué? porque ya casi estamos por cumplir nuestros 50 mil suscriptores aquí en YouTube nos faltan aproximadamente 8 mil y piquitos de suscriptores los cuales les he estado pidiendo que me ayuden a llegar a esa cifra para el día de mis cumpleaños es decir el 30 de septiembre que pudiésemos llegar a los 50 mil suscriptores si pasa eso y YouTube nos manda en el cheque recuerden que va a haber un premio de 100 dólares el 30 de septiembre nosotros llegamos a los 50k más o menos estamos necesitando que 300 personas se suscriban a nuestro canal diariamente para poder cumplir la meta así que si ustedes me apoyan recuerden que siempre van a ver muchísimos sorteos buenos en el canal porque como les dije en un inicio todo lo que YouTube envíe nosotros los vamos a compartir con ustedes no siendo más nos vemos en un próximo video no te olvides seguirme por Instagram vayan por allá visítenme no sean perezosas si no tienen el Insta ábranlo en la aplicación es súper fácil y vayan a darme muchísimo amor por allá que estamos muchísimo más activas besitos para todos y todas nos vemos hasta pronto